¿Pero lo reconocieron? No, señor. Ellos dijeron, ¿Quién te hizo un gobernador sobre nosotros? Nos matarás como mataste al egipcio y Moisés huyó. Muy bien. Moisés fue rechazado por sus hermanos, empezando en el versículo 21 del capítulo 2. Nos vamos a detener solo un momento en esto. Yo solo les estoy tratando de dar a ustedes una base. Solo nos quedan unos cuantos minutos. Quizás tengamos que terminar mañana en la noche. Fíjense, él fue rechazado por sus hermanos. Y se fue a la tierra de Madian y se casó con una mujer gentil. Un tipo perfecto de Cristo fue Moisés. ¿Es correcto eso? Todos esos patriarcas fueron vidas previas vividas de Jesucristo. Moisés nació bajo persecución. Exactamente como ellos estaban matando a todos los bebés en el tiempo de Moisés. Jesús cuando él vino, ellos estaban matando a todos los bebés para matarlo a él. ¿Es correcto eso? El diablo tratando de matar a Moisés. El diablo tratando de matar a Jesús. Él estaba tratando de... Yo puedo ver a Jesús cuando él descendió allí. Tocó en la puerta, allá en el infierno, esa mañana. ¡Jaleluya! Yo no sé. No está en mí enseñar, creo yo, esta noche. Yo puedo ver a Jesús cuando él murió en el Calvario, ascendió, descendió allá y vio a toda esa gente allí adentro llorando y gimiendo y alborotándose. Dijo, ustedes debieron haber escuchado a los profetas. Él les predicó a las almas que estaban encarceladas. Ustedes tuvieron a Enoch, tuvieron a los profetas, tuvieron las leyes. ¿Por qué no los escucharon? No lo hicieron. La puerta se cerró. Fue al infierno. Tocó en la puerta. Satanás dijo, ¿Quién está allí? Él dijo, ven, abre la puerta. Oh, hermanos, yo solo estoy dando un drama, por supuesto. Fue a la puerta y abrió la puerta y dijo, ¿Quién eres tú? Bueno, él dijo, yo soy Jesucristo. Oh, así que finalmente llegaste aquí, ¿verdad? Yo he estado tras de ti por mucho tiempo, amigo. Yo sé que tú lo has estado. Ahora, mira, yo pensé que te tenía cuando maté a Abel. Yo pensé que te tenía cuando maté a Moisés. Pensé que te tenía cuando yo hice todas esas cosas. Cuando maté a Juan el Bautista, pensé que yo te tenía de seguro. Pero ahora te tengo. Tú estás aquí en mi posesión. Yo puedo oír a Jesucristo decir, yo soy el Hijo de Dios de nacimiento virginal. Yo vine a los palacios de mármol de mi padre. Y vine a la tierra. Y la tierra está bañada esta mañana con mi sangre que yo di. Y pagué el precio de la muerte. El pecado y el infierno. Dame esas llaves. Aleluya. Yo tomo control desde aquí en adelante. Tú has tenido a la gente en esclavitud. Tú la has tenido en temor y en todo lo demás. Pero yo tomaré control de aquí en adelante. Aleluya. Se las arrebató y se las colgó en su propio lado. Lo empujó de nuevo en el infierno y se fue. ¡Amén! ¡Amén! El poderoso conquistador, desde que él partió el bebé en dos. Mirad, he aquí, en plena vista. El poderoso conquistador se levantó, dijo, yo soy el que estuvo muerto y vivo otra vez. Y vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¡Aleluya! El que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna. Yo tengo las llaves de la resurrección. Yo las resucitaré en el día postrero. Eso me satisface. ¡Amén! ¡Yo soy él! ¡Amén! ¡Oh, hermanos! Moisés, rechazado por sus propios hermanos. Jesús fue rechazado por sus propios hermanos. José fue rechazado por sus propios hermanos. ¿Ven ustedes a Jesús viviendo allá? Ese Espíritu de Dios llegando a perfección. Y ahí es en donde estaba lo perfecto en este hombre. ¡Correcto! Él estaba en Moisés, seguro que lo estaba, rechazado por sus hermanos, y fue un extranjero en su propio país, y tomó una novia gentil. ¡Aleluya! Dos hijos otra vez. ¡Amén! Llegaré a eso al fin de estas lecciones, como para el sábado o el domingo. A esos dos hijos, Efraín y Manasés, dos hijos otra vez. ¿Es correcto eso? Rechazado por sus hermanos, como Jesucristo fue rechazado por sus hermanos. Envió al Espíritu Santo, rechazado por los hermanos, y regresa, y ahora está tomando una novia gentil. Se le dio, como a José, rechazado por sus hermanos, tomó una novia gentil. ¡Oh, hermanos! Ahora, el capítulo dos, el llamamiento de Moisés, la zarza ardiendo. ¡Oh, quisiera que tuviéramos tiempo para entrar en eso! No lo tenemos, solo unos cuantos segundos más ahora. Luego, luego, trataremos. Cuando ustedes se cansen, levanten su mano, y yo, yo pararé, lo digo en verdad. Mire, oh, hermano, esto es como el pan de maíz y frijoles. Se le pegan a sus costillas, los sostiene de alguna manera, y usted puede salir mañana y trabajar un buen día para el Señor. Puede salir y enfrentarse con el diablo, decir, yo sé en dónde estoy parado. No porque sentí un escalofrí en mi espalda, sino porque así dice el Señor. Hazte a un lado, Satanás. Yo estoy tomando control ahora. Ahora somos los hijos de Dios. ¿Cuándo? Ahora. ¿Mañana en la noche? No, ahorita. Ahora somos los hijos de Dios. Ahora estamos sentados en lugares celestiales. Ahora está el Espíritu Santo aquí. ¿Cuándo? Ahora. Ahora tenemos vida eterna. ¿Recibirá vida eterna cuando usted muera, hermano Brana? Yo la tengo ahora. Yo ahora la poseo. Como Jesucristo lo dijo. Así, dice el Señor. Así que hazte a un lado, muerte. Hazte a un lado, Satanás. Tú ya no me tienes atado. Pablo, ellos le estaban haciendo un tajo allí. Le dijeron, ¿sabes para qué hacer esto, amigo? Te vamos a cortar tu cabeza. Para eso es. Yo he peleado la buena batalla. Yo he terminado la carrera. Yo he guardado la fe. Oye. ¿Qué vas a decir antes que mueras? La muerte dijo, ¡ah! Tú, judíito de nariz aguileña. Yo sé que fuiste azotado y que trabajaron por... Y demás. Y ellos hicieron esto. Eso y lo otro. Pero ahora yo te tengo. Él miró. La muerte dijo, yo te haré tiritar y temblar. Él dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? El sepulcro allá. Y el lodo, ese soldado romano, sacando el lodo para apilarlo sobre él allí adentro. Dijo, yo te detendré. Dijo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios. El sepulcro dijo, yo te detendré, yo te enmoheceré, yo te pudriré, los gusanos te coberán, tus huesos se volverán polvo. Pero Pablo dijo, mira, a esa tumba vacía allá, yo estoy en él. Aleluya. Yo resucitaré en esa mañana y recibiré una terena que el Señor, el justo juez, me dará. No únicamente a mí, sino a cada uno de ellos, aún a ellos en el tabernáculo Branham que aman su venida. Amén. Seguro. El diablo no es nada más que un espantapájaros, que los asusta y los hace hacer algo. Él no tiene ningunos derechos legales en absoluto. Él fue despojado de todo derecho, principados. Él despojó todo cuando murió en el Galvario. Aquí está él, descendiendo ahora. Moisés había oído, estaba allá en la parte de atrás del desierto, pastoreando las ovejas de Getro. ¡Qué cosa! Por 40 años, él había estado allá y él tuvo dos niños. Yendo por allí, y su esposa, esa cosita, ella era una mujercita de un temperamento fuerte, y Moisés tenía un temperamento algo fuerte también. Así que me imagino que ellos tenían unos buenos momentos en la patria de atrás de ese desierto. ¿No creen ustedes? Dios sabe cómo domarlo a uno. Sí. Así que una mañana, yo lo veo con una vara vieja, torcida, cojeando allí, apoyándose allí, de 80 años de edad, con las barbas blancas, colgándole de esa manera, y el cabello colgándole. Él miró a un lado, dijo, esa es una escena rara. Miró otra vez, dijo, ¿por qué no se queme esa zarza? Dijo, creo que iré a ver. Usted sabe, algunas veces uno oye mucho ruido y solo va para ver lo que es, y es salvado. Mucho fuego, usted sabe. Sí. Empieza a arder, el fuego del Espíritu Santo empieza a arder, y la gente dice, ¿qué es lo que pasa? Y se da la vuelta. Ahora Moisés se empezó a acercar, dijo, ¿por qué esa cosa no se quema? Ahí está yo ardiendo allí por media hora. Y todavía no se ha quemado, se encaminó hacia allá, y dijo, bueno, iré y veré de qué se trata. Y una voz habló de allí, dijo, quita tu calzado, el lugar donde tú estás, tierra santa es. Miren, no dijo, quita. Moisés no dijo, me quitaré mi sombrero. Él dijo, calzado. Así que él se agachó y se quitó su calzado. Dijo, ¿quién eras tú, señor? Dijo, Moisés. Ahora, esto empieza en el capítulo 3 del primer versículo hasta como el 12. Dijo Moisés, yo he oído el clamor de mi pueblo, y yo recuerdo mi promesa. ¡Ojo, aleluya! Yo recuerdo mi promesa con Abraham. Yo he oído el clamor y el gemido de ellos. Yo he descendido para liberarlos. Amén. Descendió para cumplir su palabra. Uno de estos días, los sepulcros viejos allá, la lápida puesta al lado de la sepultura de la abuela, eso no importa. Yo recuerdo mi promesa. Y yo he descendido para liberarlos. A mí no me interesa que venga en un ratito. A mí no me interesa. ¡Aleluya! Yo sé quién está guiando el barco. Ustedes no. Solo permanezcan quietos. Yo he descendido para liberarlos. ¿Qué vas a hacer? Moisés, yo te voy a enviar. ¡Oh, Señor! ¿Me vas a enviar? Yo no lo puedo hacer, Señor. ¡Oh, sí! Yo te he puesto en este mundo para ese propósito. Bueno, yo tengo ochenta años y estoy algo tieso de mi espalda. Puede que tenga artritis. Yo no soy un hombre elocuente. Yo no puedo hablar muy bien. Mira, ¿quién hizo la boca del hombre? Él dijo, Señor, si tú me muestras tu gloria, yo iré. Amén. Ven, no se asusten. Esa palabra significa así sea. Ven, muéstrame tu gloria y yo iré. A mí me gusta ver un poquito de esa gloria, Chequina. A ustedes, no, sí, Señor. Muéstrame tu gloria, Señor. No. ¿Cuál es tu gloria, Señor? Moisés, ¿qué es eso en tu mano? Es una vara, Señor. Una vara vieja torcida. Dijo, arrójala en el suelo. La arrojó en el suelo y se volvió una serpiente. Él brincó hacia atrás. Dijo, tómala por la cola. Él lo hizo y se volvió una vara otra vez. Dijo, ahora, Moisés, ¿qué es eso en tu...? Dijo, mete tu mano en tu seno. Él la metió sobre su corazón, la sacó y estaba blanca con lepra. Ven, significa que la conciencia del hombre, el corazón del hombre, está blanco con la lepra. Los mismísimos pensamientos de su mente, es lepra. Es pecado. La metió de nuevo en su seno y la sacó otra vez. ¿Qué se tenía que hacer? Cuando la sacó otra vez, estaba blanca. Limpia como la mano de un bebé, como la otra mano. Él vio la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios entonces? Milagros, señales, prodigios y sanidad divina. Muéstrame tu gloria, Señor. Cuando él estaba listo para liberar a su pueblo, vino un Moisés, el Espíritu Santo, y mostró señales, prodigios y sanidad divina. Amén. Correcto. Entonces, él miró en su mano, él dijo, ¿qué cosa? Y fíjense, esa era una vara de juicio. Eso era la vara que, nos daremos cuenta en lección de mañana, en la noche, de cómo esa vara fue mecida sobre Egipto. Eso no fue Moisés, eso fue la vara del juicio de Dios, y la mano que sostiene el juicio de Dios debe ser limpiada. Amén. Amén. Una mano limpiada de su lepra. Él la tomó. Él le dijo, ahora, ve a Egipto. Tu hermano viene en camino aquí, y él será un profeta para ti, y tú serás como Dios para él. Ahí va Moisés, fue y dijo, Getro, me tengo que ir hoy. Agarró una mula vieja, y le puso un cabestro, de esa manera, puso a su esposa ahorcajadas en esa mula vieja, con un niño en cada cadera, y ahí se fue ella. ¿Se pudieran ustedes imaginar eso? Un hombre anciano, de 80 años de edad, con barba, barba larga, y cabello largo, y con una vara torcida en su mano, guiando a un burro viejo. Con una mujer, sentada en él, con dos niños, yendo allá, para conquistar Egipto. ¿Se pudieran ustedes imaginar una escena como esa? ¿Vas allá para hacer qué, Moisés? Algunos de ellos le preguntaron, ahí va el Jecosa. Él iba disfrutando de un momento maravilloso. Vense fuera. Esa es su esposa, como ustedes saben, tirando del burro viejo, también caminando. Dijo, ven, vamos allá a Egipto, vamos allá a conquistarlo. Egipto era como Rusia, las unidades mecanizadas más grandes, el ejército más grande en el mundo estaba en Egipto. Ellos podían, tenían vencido a todo el mundo, y Moisés iba allá a conquistar. Un hombre anciano, con una vara en su mano, su esposa sentada en una mula, con un niño en cada cadera. Ahí iba ella. Ellos iban allá a conquistar. ¿Por qué? Dios lo había prometido. Gloria a Dios. Fue de la misma manera en Cades Barnea. Dios les había prometido. José dijo, lo podemos hacer, porque Dios así lo dijo. Allí van ellos, yendo a Egipto. Y fíjense ahora, cuán negligente un hombre puede ser. Al fin, Dios lo encontró allí, al fin, y lo hubiera matado. Pero Zéfora fue y tomó una roca afilada, y circuncidó a sus dos niños con una roca afilada, y arrojó el prepucio delante de Moisés, y dijo, tú me eres un esposo de sangre. Eso fue lo único que salvó la vida de Moisés. ¿Qué estaba haciendo Moisés? Moisés entró en tal ajetreo y bullicio del día, al grado que estaba en tal apuro por ir allá, que se le olvidó el sello de la circuncisión. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Ahí es en donde las iglesias de la santidad están fallando. Tenemos tanto tiempo, el Señor nos ha dado mucho dinero, y estamos edificando enormes iglesias y grandes capiteles, y poniendo asientos afelpados y órganos de tubo, a tal grado que se nos olvidó el sello de Dios, el cual es el bautismo del Espíritu Santo. Es verdad. Dios, envíanos una séfora. Correcto. La circuncisión. Todo varón en Egipto, de Israel, que no fuera circuncidado, era cortado. Y la circuncisión era el sello de la promesa. Y la circuncisión del Antiguo Testamento es el bautismo del Espíritu Santo del Nuevo. Y todo hombre fuera del bautismo del Espíritu Santo será cortado. Eso es. Dios sé, misericordioso, yo sé que los estoy cansando, pero sencillamente estoy disfrutando unos buenos momentos. Yo, bueno, quizá yo tenga que parar. Muy bien. Solo empezaré entonces mañana en la noche, en el versículo 4, mejor dicho, en el capítulo 4, Jehová, en la última parte, aquí del capítulo 4, mejor dicho, del 3. Él da a conocer su nombre, yo soy el que soy. Dijo, ¿quién voy a decir que me envió? Dijo, yo soy. Dijo, la gente no lo creerá. Dijo, diles que el yo soy te envió, yo soy. No yo era, ni yo seré, sino yo soy. Eso es tiempo presente. Los judíos un día estaban allí bebiendo agua y regocijándose y hablando tocante al maná que ellos comieron en el desierto. Y Jesús se paró en medio del pueblo San Juan 6 y alzó la voz en la fiesta. Y ellos dijeron, bueno, nuestros padres comieron maná en el desierto. Y él dijo, todos ellos están muertos. Él dijo, pero yo soy el pan de vida que vino de Dios del cielo, el árbol de vida del jardín del Edén. Por decirlo así, yo soy el pan de vida que viene del cielo. Y si un hombre come este pan y bebe esta sangre, bebe mi sangre y come mi carne, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Ellos dijeron, este hombre blasfema. ¿Cómo nos va a dar él su cuerpo para comer? Él dijo, bueno, miren, nosotros sabemos, nosotros creemos en Moisés. Moisés es nuestro profeta. Nosotros creemos en Moisés y nuestros padres fueron alimentados en el desierto por 40 años con maná. Él dijo, yo sé eso, él dijo, yo sé eso, pero cada uno de ellos está muerto. Él dijo, pero yo soy el pan de vida. Bueno, ellos dijeron, bueno, tú nos quieres decir que él era la roca que estaba en el desierto. Él era el maná que estaba en el desierto. Él era el pan de la proposición en el templo. Oh, él era las aguas en el Jordán. ¡Gloria! Él era el alfa, la omega, el principio y el fin. Él era el que era, el que es y el que ha de venir. Él era antes que hubiera un mundo. Él será cuando no haya mundo. La raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, el hilo del valle y la rosa de Sarón. ¡Aleluya! Ambos, la raíz y el linaje de David. ¡Aleluya! Antes que David, en David y después David. ¡Gloria! Yo creo en la Deidad de Jesucristo. Él era más que un profeta. Él era más que un buen hombre. Él era Dios, velado en carne. Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso es lo que Él era. Entraremos en eso en unas cuantas noches más. ¿Quién era Él? Esa es la razón que ustedes no pueden tener fe, porque ustedes no saben quién era Él. Bueno, ellos dijeron, tú dices que viste a Abraham y aún no tiene 50 años de edad. El hombre no tenía más que 30. Él estaba fatigado y sus servicios lo habían agotado. Él dijo, aún no eres un hombre mayor de 50 años y tú dices que ha visto a Abraham, quien ha estado muerto por 800 o 900 años. Escuchen, Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¡Aleluya! ¡Yo soy! ¡Jehová! ¡Jehová! Él es Jehová Manasés. Él es Jehová Rafa. Él es Jehová. ¡Oh! Y todos los nombres redentivos de Jehová estaban en Él. Y en Él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Ahí está Él. Yo he descendido para liberarlos. Yo estoy declarando mi nombre. Diles que eso será una conmemoración por todas las generaciones que yo soy el que soy. No yo era, ni yo seré, sino el yo soy. El mismo Dios que estaba allá esa noche, está aquí esta noche. Ahora, yo voy delante de ti, yo voy a enviar mi ángel, y Él va a estar en una columna de fuego. Y yo lo voy a enviar delante de ti ahora, como una columna de fuego, y Él te guiará una columna de fuego, tan grande como una columna. Una columna de fuego irá delante de ti para guiarte. El yo soy estará en esa columna de fuego. Ahora, para el tabernáculo Brahman y para ustedes que están asociados y conocen estas verdades. ¿Saben ustedes que esa misma columna de fuego está aquí con nosotros esta noche? ¿Recuerdan ustedes que le tomaron su fotografía allá? ¿Y cómo ha recorrido todo el mundo ahora? La misma columna de fuego que Moisés siguió allá en la salsa ardiendo. ¿Qué es? Cualquier erudito aquí no se atrevería, aún si yo he estado pronunciando mal estas palabras y cosas, pero yo sí sé en dónde estoy parado. Yo tengo mi cabeza bien atornillada, creo yo, por el Espíritu Santo. Permítanme decirles a ustedes, cualquier erudito aquí sabe que el ángel que los hijos de Israel siguieron por el desierto era el ángel del pacto. Y el ángel del pacto era Jesucristo. Moisés estimó la riqueza de Cristo más grandes tesoros que los de todo Egipto. ¿Es correcto eso? Seguro. El ángel del pacto, entonces, ¿qué es lo que está aquí con nosotros? Ellos pueda que digan que tenemos, que perdimos nuestras mentes, que somos esto, eso o lo otro, un montón de santos rodadores o algo. Quizás ellos lo pudieran decir, pero Dios mismo se ha vindicado en la misma columna de fuego que yo a los hijos de Israel, que hoy día nos está guiando. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La misma que estuvo con Jesucristo allá cuando Él se paró y les dijo a sus fariseos, ellos estaban parados allí. Le dijo a la mujer en el pozo cuáles eran sus pecados secretos y demás. Está operando en nuestros medios ahora. El que era, el que es y el que ha de venir. ¡Aleluya! Yo lo estoy esperando, ¿lo están ustedes? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Toda la suposición se acabó. Oh, hermanos, cuando yo miro la maravillosa cruz en donde murió el príncipe de gloria, toda mi fama la cuento como pérdida. ¡Oh, desventurado! ¡Oh, mi amigo pecador! ¿Cómo se puede usted quedar en esa condición al ver esa gran iglesia allá en sus sombras juntándose bajo esa columna de fuego para guiarlos y mirarla usted aquí mismo hoy día? ¿Cuántos tienen la fotografía? Veamos su mano. ¿A cuánto les gustaría tener la fotografía? Veamos sus manos levantadas. Yo las traeré aquí mañana en la noche para mostrárselas a ustedes. Muy bien. Allí estaba indicada. Treinta mil personas, los críticos parados allí. Yo dije, yo no reclamo ser un sanador. Ustedes saben que no. Yo únicamente hablo de la verdad. Cuando yo nací en una pequeña cabaña, allá en Kentucky, el ángel del Señor entró por la ventana y se posó allí. Había una columna de fuego y yo dije, Dios ha probado eso. Y si yo les digo la verdad, Dios vindicará la verdad. Y si yo soy un mentiroso, Dios no tendrá nada que ver conmigo. Y en ese instante, ella hizo. Y ahí vino él. La Asociación Americana de Fotógrafos, todos ellos estaban allí. Luke, Life, Times, Coyier y todos ellos. La Asociación Americana de Fotógrafos tomó la fotografía de ella. Dijo, yo creo que es psicología. Nosotros la hemos visto antes, pero creemos. Y ellos se la llevaron. Y allí la luz tocó los lentes. Ellos se la llevaron a George G. Lacey. La pusieron bajo todo lo que ellos pudieron. Y ahora ella está colgada en Washington D.C., en el Salón de la Fama. Aleluya. ¿Qué es? Es Jesucristo con ese montón que ellos le llaman santos roedores. Dios les bendiga su corazón. Todo cuadro famoso que alguna vez ha sido pintado, primero tuvo que pasar por el Salón de los Críticos. El hombre que pintó la última cena allá, pasó por el Salón de los Críticos. Bueno, ellos lo criticaron y le costó a él su vida entera. Pero ahora está colgada en el Salón de la Fama. Tiene que pasar por el Salón de los Críticos. Hermano, hermana, cuando nosotros empezamos en esto, lo que ellos llaman la religión del Espíritu Santo, muchos años atrás nos reuníamos en pequeños establos en la casa de alguien en frente de una tiendita en alguna parte. Y ellos, los pecadores, se paraban afuera masticando chicles, se reían y hacían burla llamándonos santos roedores. Y dormimos en la cárcel y todo lo demás. Correcto. Ellos han sido golpeados. Les han hecho burla. Un predicadorcito, anciano, estaba sentado en mi casa el otro día, al cual lo habían echado de una ciudad. A él y a su esposa y para alimentar a sus bebés. Ellos dormían al aire libre en cobijas, cobijas mojadas, y las colgaban arriba de los árboles para que se secaran en la mañana. Y ellos se iban por las vías del ferrocarril recogiendo granos de maíz, uno por uno. Tenían un viejo sartén. Ellos machacaban el maíz con una piedra y vivían por 12 o 14 días seguidos del maíz machacado. Mi administrador, Dios bendiga su corazón, el anciano, hermano Basworth, que está en esta noche allá en Durban, África, orando para que yo vaya allá. En una ocasión estaba allá en Texas con su espalda azotada, cuando ellos lo amenazaron de cortar su garganta y todo lo demás. Él iba caminando con la muñeca quebrada, tratando de cargar su equipaje, golpeado por predicar el bautismo del Espíritu Santo. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras pobres y en los lugares desérticos de los cuales el mundo no era digno de recibir. Las grandes iglesias les hicieron burla y los señalaron con el dedo. Ellos dijeron que éramos santos rodadores. Cuando yo edifique él, yo puse la piedra angular. Allí, ellos dijeron, ellos van a convertir esa cosita en un garaje. Hace 25 años y el Espíritu Santo todavía vive aquí. ¡Jaleluya! ¡Correcto! Y lo que ellos dijeron, que era fanatismo y todo, reyes y monarcas por todo el mundo han llamado. Grandes hombres han sido sanados. Los poderes de Dios han recorrido todo el mundo, al grado que ahora somos contados en los millones. ¡Jaleluya! Y una de estas mañanas, ella ha pasado por los críticos. Ellos dijeron que se apagaría. Ellos me dijeron aquí, dijeron, oh, Billy, tú perdiste tu mente. Eso es todo lo que es. Oh, mi propia suegra dijo, bueno, el muchacho se ha vuelto loco. Pero si lo estoy, estoy disfrutando de unos momentos maravillosos. Déjeme decirle algo, hermano. Escuche esto. Y yo digo esto con respeto. ¡Aleluya! Todo el infierno no lo puede detener. Está ordenado por Jesucristo de ser así y lo será. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué clase de iglesia? Carne y sangre te lo ha revelado a ti, Pedro. Sino mi padre, que está en el cielo, te lo ha revelado. La revelación espiritual por el Espíritu Santo de la palabra de Dios. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ella va marchando hacia adelante. Ahora, hermano, siendo que han hecho burla de ella y la han perseguido y la han rechazado y todo, una de estas mañanas gloriosas. ¡Aleluya! El gran Maestro que está en gloria señalando quiénes son sus siervos no con espada ni con ejército más con mi espíritu, dice el Señor. No por teología, no por la gramática, no por estas otras cosas, sino por la fe sencilla, santa, sin adulteración en el Hijo de Dios y en lo que Él dijo en su palabra. Él está pintando un cuadro. Él está pintando un cuadro que es una iglesia llena del Espíritu Santo que Él ha preordinado antes del principio del mundo para aparecer allá en su gloria. Y una de estas mañanas Él descenderá del cielo. ¡Aleluya! Como un gran imán y Él recogerá a esa iglesita que ha sido perseguida y la colgará allá en el Salón de la Fama cuando ella atraviese el cielo gritando ¡Este manto de carne dejaré caer! y me levantaré y tomaré el premio eterno gritando mientras atraviesa el aire ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ora dulce de oración! ¡Amén! Padre Celestial, te damos gracias esta noche. No sé cuál es el problema. Sencillamente no pude entrar en esta lección por alguna razón el Espíritu Santo moviéndose, prorumpiendo, derramándose de aquí y allá. ¡Oh! ¡Te damos gracias! ¡Te damos gracias de lo profundo de nuestro corazón por tu amor y poder! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Por un pueblo humilde que está aquí en esta gran edad oscura en este gran tiempo de satisfacción propia! ¡Oh! Impetuosos, infatuados y amadores de los deleites más que de Dios, el Espíritu habla expresamente que en los últimos días estas cosas acontecerían. Segunda de Timoteo 3 en tu palabra dice que serían impetuosos, infatuados, sabrían más que alguien más, infatuados, intemperantes, crueles y aborrecedores de aquellos que hacen bien, que tendrán apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A esto se evita. Dios, tú hablaste que en ese día tú tendrías una iglesita, dijiste no temáis manada pequeña porque al Padre le place daros el reino. Gracias, Señor, por haberme abierto mis pobres ojos a mí, un pobre ciego desventurado allá en pecado, nacido en una familia pecaminosa y criado sobre un barril de whisky. ¡Oh! Pero Dios, cómo me protegiste y ayudaste y bendijiste y satisfaciste. ¿Cómo puedo yo alguna vez expresar mis sentimientos hacia ti, Señor? ¡Oh, Dios! Permite que esto sea solo el principio, Señor, y que yo pueda ir otra vez a los rincones del mundo por donde quiera proclamando el mensaje de liberación y salvación. Dios, sacude a esta iglesita como nunca antes que el Espíritu Santo tome control de toda persona aquí. Haz que ayunen y oren y se postren sobre sus rostros día y noche clamando, Señor, hasta que surja el avivamiento chapado a la antigua aquí, Señor, y se extienda por todo aquí y envíe un tiempo chapado a la antigua que traerá a hombres y a mujeres de regreso a Dios con sed de lo Padre porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pongámonos de pie. Oh, yo quiero verle ver al Salvador quiero ver su rostro lleno de amor en aquel gran día yo he de cantar ya pasó todo afán todo mi pesar Aleluya yo miro por aquí y recuerdo a un anciano que se solía sentar allá cuando yo estaba predicando esos mensajes que lloraba se limpiaba las lágrimas de sus ojos y me arrasaba algún día resplandeciente yo iré y lo veré yo veo allá y veo a otro que se solía sentar allá atrás y a la anciana hermana Weber recuerdo a esos diferentes hermanos y a la hermana Snellin que solía cantar en el coro y al pelirrojo hermano George que se sentaba allá ¿en dónde están? Aleluya ellos han sido llevados allá al seno Aleluya sellados en el reino de Dios yo los observé cuando partieron yo vi al hermano George partiendo allí él se mantenía mirando hacia la puerta y haciendo y ellos decían ¿en dónde está? ¿qué es lo que está pasando? oré por su sobrinito esta noche él estaba enfermo y luego él miraba hacia allá y ellos continuaban ellos decían él está esperando el hermano Bill él no me estaba esperando a mí cuando menos se pensó él volteó su cabeza hacia el este él dijo oh Jesús yo sabía que tú vendrías por mí extendió sus brazos y murió se fue a encontrar a Dios Aleluya oh hermanos vayámonos a casa ¿lo aman a él? me pregunto si hay un hombre o una mujer aquí que diría me gustaría conocerlo a él en la plenitud del poder de su resurrección levante su mano Dios la bendiga señora yo lo bendiga yo lo bendiga ustedes se preguntan ¿por qué yo me estoy tardando en este llamamiento del altar? yo tengo una razón para ello muy bien levante su mano me gustaría conocerlo a él en el poder de su resurrección pero como poder de resurrección hermano yo no me estoy refiriendo a algo que usted tiene que escarbar y tirar e intentar me estoy refiriendo a que usted solo se rinda y Dios lo lleva allá a algún lugar en donde sencillamente es un placer vivir para él no hay nada bueno las otras cosas están tan muertas como las dos en punto ¿ven? nada ningún deseo absoluto no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús ¿qué cosa? esas cosas viejas del mundo usted no las tiene que renunciar usted no tiene que renunciar nada sencillamente ellas renuncian de usted usted sencillamente ya no están más allí se van amén ¿cuántos aman al Señor? digan amén díganlo bastante fuerte muy bien de Jesús el nombre invoca búscale voltense y salúdense de manos ahora vivo afán salúdense de manos con alguien cerca de usted digan estoy contento de encontrarlo aquí en el tabernáculo luego regresen a su posición copa tus pesares cesarán suave luz manantial de esperanza fe y amor sumo bien celestial es Jesús el salvador ahora muy quietamente escuchen de Jesús el nombre en salsa cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta renovando nuestro ser suave luz suave luz manantial no es el dulce todo en el cielo toma el nombre de él todo en la tierra toma el nombre de él Jesús y amor sumo bien sumo bien manantial es Jesús el ahora inclinemos nuestros rostros el gran maestro que se sentó sobre el monte un día tú dijiste vosotros pues oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén buenas noches el señor los bendiga de Jesús el nombre